Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del corazón graso. ¿Sí? Cuando hay grasa en el corazón. Bueno, pues hay dos tipos de grasa, no solamente uno. La epicárdica es la grasa que cubre directamente el tejido del corazón, o sea, el miocardio, el músculo cardíaco. Y se encuentra entre el exterior del corazón y el pericardio. O sea, el pericardio es la bolsa, la envoltura que contiene el corazón. Bueno, este tipo de grasa es fuente de energía para su funcionamiento. Adicionalmente, puede funcionar como fuente de energía. También hay grasa paracardial, que está fuera de esta envoltura del pericardio. Anterior a la grasa epicárdica, o sea, está fuera. Pero bueno, vamos a ir platicando acerca de todo esto, ¿no? De cómo es que funcionan las grasas en el corazón. ¿Cómo es que afectan, no? Finalmente, pues hay una afectación, ¿no? Este término de corazón graso, entonces, se va a referir a que tenemos acumulación de grasa en nuestro corazón. Normalmente, el corazón está recubierto por un tejido, ¿sí? Adiposo. Así se le conoce como grasa epicárdica. Esta capa de grasa alrededor del corazón puede comprender hasta un 80% de la superficie cardíaca y contribuye a un 20% de la masa del corazón. Bueno, este tejido es activo, ¿no? Comparte la microcirculación y el músculo cardíaco. Bien, bajo circunstancias normales, este tejido graso protege y ayuda al corazón en su funcionamiento. Estos depósitos de grasa protegen el músculo cardíaco y las arterias coronarias de impactos o de movimientos excesivos durante el pulso y durante la contracción. También, sí, también los protege, es una respuesta a la exposición a frío, de protección. También es la, decíamos, la fuente de energía alterna. Sí, es que esta grasa tiene, en su contenido, ácidos grasos saturados. También tiene agentes antiinflamatorios. Ahora vamos a analizar, por otro lado, la acumulación excesiva de tejido graso alrededor del corazón. Estamos viendo acumulación excesiva, ¿eh? Puede deteriorar la salud cardíaca. Ha habido muchos estudios, ¿no? Se ha demostrado la asociación entre el aumento de grasa epicárdica, pero también ha afectado este aumento, la enfermedad coronaria. Entonces, esto es serio, ¿no? La enfermedad coronaria, pues, implica un riesgo de infarto. Entonces, la acumulación alrededor del corazón está correlacionada, o sea, asociada a la obesidad. También va aumentando con la edad, esta cantidad de grasa en el corazón, si es que no tenemos cuidado. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad coronaria, ya se demostró que esta acumulación de grasa se torna inflamatoria. Entonces, puede promover el desarrollo de plagas que le llamamos ateroscleróticas, ¿no? Porque, cerca de esta gente, es inflamatorios. Entonces, ya se concluye, ¿no? Que la acumulación de grasa epicárdica, pues, es un marcador de riesgo cardiovascular por sí misma. Si hay que evitar, entonces, que se eleve la cantidad de grasa que... Pues, una poca está bien, ¿no? Que tenga el corazón, porque tiene funcionalidad. Pero, bueno, si se acumula, ya tenemos un corazón graso. Y sí, el tener tipo de grasa epicárdica, pues, también nos provoca una fibrilación que llamamos atrial. O sea, una arritmia, ¿no? Que de pronto nos da bastante fuerte el corazón y de pronto va lento, va lento, pero eso nos pone, desde luego, muy alterados. O puede haber también episodios de pericarditis. O sea, el mismo saco que envuelve el corazón, de pronto se inflama. Se llama pericarditis. Habrá que tener cuidado, también, ¿no? Esta grasa, pues, se va a afectar de diferentes maneras la funcionalidad de nuestro corazón, de lo que no queremos. Entonces, tenemos que estar pendiente de los signos, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta de que empieza ya a dar molestias, de que el corazón no está funcionando bien? Nuestro cuerpo manda geniales, ¿no? Nos alerta cuando alguna situación se está presentando que ya amenaza nuestra salud. Entonces, puede haber problemas respiratorios, por ejemplo, durante el sueño. Hay gente que ronca muy fuerte o bien que se sobresalta, ¿no? Lo que llamamos apnea del sueño. Que por momentitos deja de respirar y, pues, sí, viene el brinco, ¿no? De que, pues, lo despierta el mismo cuerpo para que jale aire, ¿no? Que ya dejó de respirar y, pues, así no puede descansar la persona. Una manera, pues, bastante común de que la gente, pues, amanezca muy cansada, muy agotada por la apnea. Y pueden presentarse otros problemas cuando dormimos. Y eso son claras señales de que nuestro corazón, pues, tiene problemas también, ¿no? O sea, todo este tipo de males hacen que la cantidad de oxígeno que va a ingresar o que está ingresando a nuestro organismo, pues, va disminuyendo. Eso hace que el corazón tenga que hacer un sobresfuerzo. Trabaja de más. La apnea, ¿no? Conocida por detener la respiración por momentos. Aumenta tres veces el riesgo de tener un ataque cardíaco mientras estamos durmiendo. Así que hay que resolver. Se presenta también dolor de pecho y dolor en los hombros. Y nos preguntamos, ¿por qué siento dolor en el pecho? Nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué pasa si el malestar dura unos 15 minutos o va y viene? O se siente una presión intensa en la zona pectoral, o sea, en el pecho. Bueno, pues, es una fuerte señal de que podríamos sufrir un infarto. Sí, hay que tener en cuenta, ¿no?, que esa sensación de incomodidad en el pecho, bueno, no es la única alerta. También es posible tener esa sensación en otras áreas de la parte superior del cuerpo. Por ejemplo, es posible sentir malestar en uno o incluso en los dos hombros. También en la espalda, en la espalda, en el cuello, la mandíbula, y claro, incluso, aunque usted no lo crea, en el estómago. También se siente esa incomodidad, esa molestia, ese dolor. Tenemos que observar que en algunas ocasiones hay inflamación en los pies, en las piernas. Sí, sentir malestar y dolor en el cuerpo, pues, no son las únicas señales de que uno está teniendo dificultades ya con el corazón. Puede haber cambios más sutiles, como por ejemplo una inflamación. Cuando el corazón no funciona correctamente, la circulación se vuelve lenta, se vuelve pesada. Más que nada, en los extremos y inferiores de nuestro cuerpo. Sí, porque en el sistema venoso se encuentran las bárbaras que se encargan de subir la sangre y que vaya de retorno, de vuelta al corazón. Cuando uno sufre un problema cardíaco, hace que la sangre se acumule en esta zona. Se inflaman tobillos, los pies, las piernas. Sí, hay que estar atentos a esta señal de alerta también. Pudiera presentarse la disfunción eréctil, ¿no? Sí. En algunas ocasiones las señales no se manifiestan solo en el corazón. En el caso de nosotros los hombres, la disfunción sexual es otra de las señales de que algo anda mal en el sistema cardiovascular. Hay riesgo de sufrir una enfermedad del corazón y se duplica cuando hay disfunción eréctil. Sí, esto es debido a que está relacionado con el estrechamiento de las arterias que restringen el correcto flujo de sangre, ¿sí? Esa es la señal. Claro, hay algunas enfermedades vasculares que pueden provocar la disfunción eréctil. Por ejemplo, la aterosclerosis, o sea, el endurecimiento de las arterias. También puede deberse a hipertensión, una presión arterial alta. También puede deberse a colesterol alto. Bueno, pero estas enfermedades representan 70% de las causas físicas de disfunción eréctil, sobre todo en hombres mayores de 60 años. También hay que considerar los problemas digestivos repentinos que no asociamos muchas de las veces a problemas con nuestro corazón. Sí, este es otro de los síntomas cuando el corazón no funciona bien y está relacionado al estómago. Se presentan náuseas, incluso vómitos, o una indigestión repentina. Sí, sin que se haya cambiado la dieta, ¿no? Eso podría ser síntoma de que algo en mi corazón no va bien. Sí, esto se debe a que los órganos se inflaman ante problemas cardiovasculares. Y pues sí, el estómago también se inflama porque hay problemas cardiovasculares. Ese tipo de dolor, porque da dolor, ¿no? Ocurre cerca de la parte superior izquierda del estómago. ¿Sí? Cuando decimos que nos da el colon. ¿Ocurre qué? Debido a una actividad eléctrica poco común que se está emitiendo desde el corazón. Inicialmente, ¿no? Estos dolores pueden ser agudos, pueden ser esporádicos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, pues se pueden volver crónicos. También se pueden presentar latidos irregulares. Se ha hablado del corazón graso, ¿no? Y cómo podemos estar atentos que nuestro corazón, pues está funcionando, pues incorrectamente, ¿no? Con dificultad. Hay latidos irregulares, sí. Hay dolor, sí. O sea que es posible que los síntomas con el corazón no funcionan bien, pues se presentan estas molestias. Se desarrolla una condición que así se conoce, arritmia. Y esto se caracteriza por ocasionar latidos fuertes, repentinos. Esto también aumenta las posibilidades de sufrir un paro cardíaco. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el motivo? Es que las arritmias evitan que la sangre esté fluyendo naturalmente. Se está forzando el funcionamiento de este órgano tan importante. Y también las arritmias ocurren cuando las señales eléctricas que aguardan los latidos del corazón no están funcionando correctamente. Y hace que el corazón lata demasiado rápido. Lo que es la taquicardia, ¿no? ¿Demasiado lento? Es el parodicarse. O de manera irregular. Ratito y ratito, ¿no? Incluso tiene que ver hasta con las encías. Porque aparte de la inflamación de las extremidades inferiores de nuestro cuerpo, otra de las zonas que se inflaman hay que prestar atención y que podrían ser por las problemas cardiovasculares, son las encías. A veces lo confundimos que es una bacteria, una infección. Pero no. Hay una relación entre la inflamación de encías y una posible enfermedad cardíaca. Esta condición de las encías pues puede aumentar, ¿no? El riesgo de enfermedades del corazón. Sobre todo a quienes ya tienen un defecto de las válvulas. Porque en la inflamación de las encías también puede haber bacterias. Entonces se suman, ¿no? La inflamación de las encías y las bacterias van a conducir a un estrechamiento de arterias importantes. Entonces también hay que prestar atención a la inflamación de las encías para que pues no se esté ahí como amenazando, ¿no? Como sentenciando. A veces hay fatiga, ¿no? Estamos hablando del corazón graso que se presentan también, entre otras cosas, pues estos síntomas, la fatiga. A veces cuando uno hace pequeños esfuerzos físicos le falta el aire, ¿no? O nos agitamos demasiado aunque tengamos un peso normal. Y aunque no tengamos asma nos agitamos. También puede ser síntoma de que algo anda mal en el corazón. fíjense, el 95% según un journal 95% de ataques cardíacos en mujeres se debe en un 40% a la fatiga o a la falta de aliento. ¿Qué se debe? Se debe a que el corazón no late con la fuerza adecuada y por lo tanto hay menos oxígeno en el cuerpo. Pues eso es un problema, ¿no? Para que mantengamos optimizado nuestro corazón. Bien. Vamos a atender este problema con plantas, con suplementos. Vamos a buscar la solución sobre todo cuando ya se han presentado algunos síntomas que estamos escuchando y que se asocian con un problema cardíaco, con un problema del corazón. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de cómo atender estos síntomas, ¿no? Pero a través de resolver. Atendiendo los signos del corazón que nos está avisando, que nos está alertando. Básicamente habrá que recurrir a una alimentación sana, no solamente a un tratamiento con plantas. Nos quedaremos cortos. También necesitamos algunos cambios en nuestro estilo de vida, nuestra alimentación. Hay que alimentarse de manera sana. Una dieta baja en grasas, alta en fibras. Hay que incluir verduras, frutas. Es lo más adecuado. Hay que mantenerse hidratado. Esto es importante. Hay que tomar un promedio de ocho vasos de agua al día. Esto es para evitar inflamaciones, porque ya vimos, ¿no? Que se inflama. Con la grasa, el corazón se inflama. Pues le causa disfunción. No trabaja igual. También hay que mantener pues la piel hidratada. Ahí es donde se nota cuando la piel está seca, ¿no? Pues estamos notando que necesitamos hidratarnos, porque así como se ve al exterior, nuestra piel, nuestra cara, es entendible que también nuestro corazón está padeciendo de que le falta que esté hidratado. Hay que disminuir el consumo de sal siempre se ha recomendado, ¿no? Diminuir el consumo de sal. Porque la sal es conocida que incrementa la presión arterial. De veras, hay gente que incluso antes de probar la comida ya le está echando sal. Y cada vez pues le va echando más y más, ¿no? Porque su paladar pues no percibe con el paso de la edad muy bien los sabores. Entonces agrega mucha sal. Entonces hay que disminuir el consumo de sal. Y claro, con esto nos evitamos que nos eleve la presión arterial. Hay que buscar un deporte, una actividad, cómo movernos. Porque eso facilita la circulación de la sangre que no esté estancada, que no esté viscosa. Sí, que circule ágilmente, no oxigenando. Si no circula ágilmente la oxigenación es torpe, es lenta, ¿no? Y vamos a oxigenar bien todas las células del cuerpo. Quita algunos malos hábitos que nos ha dificultado. Retíralos de nuestra vida como por ejemplo el tabaquismo. Sí, es uno de los peores hábitos. Bueno, vas a ver, ¿no? Pero evita que tenga uno una óptima salud pulmonar. Por lo tanto, pues, hay una mala recepción de oxígeno. También es importante aprender a manejar el estrés, ¿no? Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, pero sin embargo, es una tarea que sí tenemos que abordar, no dejar para después. Porque el estrés va a incrementar la presión arterial también. Entonces, si no aprendemos a controlarlo, la presión arterial elevada nos va a estar amenazando constantemente de un problema cardíaco, ¿no? Que queremos, desde luego, que no se presente. Es lo que tenemos que hacer. Aparte, puede venir lo que es la fibrilación atrial, que también se le llama fibrilación auricular. Es un tipo de arritmia. Entonces, pues, sí, se acelera o se frena el latido cardíaco, la circulación sanguínea. Y, bueno, cuando las aurículas no se contraen de manera efectiva, pues, la sangre puede acumularse, puede coagularse, y si el coágulo se aloja en una arteria del cerebro, pues, produce lo que llamamos un ataque cerebral. Aproximadamente el 15%, fíjense, el porcentaje es elevado. 15% de los ataques cerebrales se producen en personas con fibrilación atrial, o sea, con arritmia. hay que utilizar nuestras plantas, ¿no? Hay que evitar que haya este tipo de situación en nuestra vida. Plantas sí hay, buenísimas, es más, hay suplementos también, excelentes, una combinación, siempre da buen resultado. si hablamos de de plantas, a veces son los frutos, ¿no? Recuérdense que en la parte medicinal no podemos determinar que sea su acumulación, o sea, la mayor cantidad de activos en toda la planta. Si se fijan, a veces utilizamos que la raíz, que la flor, que las hojas, que el tallo, pero también se utilizan los frutos. Sí, los frutos se utilizan generalmente para alimentación, ¿no? Pero hay frutos que no consumimos, ya sea porque son exóticos, o sea, de otras latitudes, no están disponibles. Pero bueno, hoy en día, algunos frutos que llegan para utilizarlos como suplementos, pues, los deshidratan, ¿verdad? Para que ya en polvo, pues se hagan cápsulas o que puedan hacer manejos más precisos, o sea, dosificar. Ya sabemos cuánto necesitamos para que la persona tenga requerimiento diario, sea lo que va a necesitar. Y es así como utilizamos frutos. Es el caso de la caí, o como dicen en Brasil, ¿no? Que de allá viene azaí, porque también es en portugués, azaí. Aquí pues le decimos acaí, para más simple, más sencillo, ¿no? Tiene propiedades antiinflamatorias. Una de sus propiedades más destacadas es que es antioxidante. Muy importante, ¿no? ir combatiendo la oxidación porque es el envejecimiento de la persona, sus órganos y sus funciones. Todo junto se va degenerando, ¿no? Con el paso del tiempo y la falta de cuidado. Pero bueno, está con nosotros Jorge Iván que nos platique más. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, maestro. En efecto, la caí es un fruto muy importante para mejorar las funciones cardiovasculares y también para corregir los diversos trastornos que llegan a presentarse en este sistema vital. Particularmente, nos referimos a un fruto que es de color morado oscuro, lo que nos indica el alto valor nutricional que posee el mismo. En este caso, usted mencionaba acertadamente que es un excelente antioxidante y esto, bueno, pues se debe a la presencia de abundantes pigmentos responsables del color que se presentan en este fruto y que, bueno, pues son conocidos como antocianinas. En este caso, estos antioxidantes favorecen muchas funciones del cuerpo humano y, bueno, incluyendo en esas funciones las funciones cardiovasculares. Particularmente, encontramos que este fruto también posee abundantes vitaminas, abundantes minerales, posee muchos oligoelementos y, bueno, pues es muy importante para mejorar la salud cardiovascular porque, en el caso del corazón graso, bueno, pues se requiere de un recurso que nos permita reducir la presencia de grasa que se acumula en este músculo y, en este caso, bueno, pues el Acaí es rico en fitoesteroles. Los fitoesteroles, bueno, pues son los componentes activos que se localizan en este fruto y que nos van a ayudar a corregir la presencia excesiva de grasa en este músculo tan importante. Asimismo, estos fitoesteroles tienen la capacidad de reducir la presencia de colesterol malo que se encuentra acumulado en cantidades elevadas en el sistema cardiovascular. Particularmente, vamos a mencionar que también el Acaí se caracteriza por presentar algunos minerales muy importantes. En este caso, nos podemos referir a la presencia de potasio. El Acaí tiene mucho potasio, es un fruto bajo en sodio, por lo cual, bueno, pues también va a ser ideal para corregir cuestiones que tienen que ver con hipertensión arterial. Cuando la presión arterial es muy elevada, bueno, pues el Acaí va a ser un excelente recurso para ayudarnos a corregir este tipo de proceso. Otro dato muy importante que el Acaí es un fruto rico en omega-9. El omega-9 tiene la característica de eficientar la salud cardiovascular. De hecho, es reconocido como un protector cardiovascular. Entonces, observamos que en su conjunto todos estos componentes vienen a corregir diversos trastornos de tipo cardiovascular, pero también eficientan el funcionamiento de este sistema tan importante. Hay que mencionar que debido a su presencia en antioxidantes, bueno, pues lo podemos emplear con mucho éxito en el tratamiento de diversos trastornos que llegan a manifestarse en algunos otros sistemas. Vamos a mencionar que estos antioxidantes nos ayudan a equilibrar la presencia de los radicales libres que se acumulan en el organismo y que, bueno, pues generalmente ocasionan un deterioro celular importante. En este caso, ¿qué personas se recomienda que consuman Acaí? Bueno, pues aquellas personas que padecen o que cursan por muchos procesos de estrés. Aquellas personas que consumen productos de tabaco, bueno, pues el Acaí es muy importante para proporcionar esta cantidad de antioxidantes que posea su organismo y lograr un equilibrio, lograr eliminar la presencia de esos radicales libres que van a generar un proceso de estrés oxidativo. También aquellas personas que practican deporte, es muy importante la Acaí porque la Acaí tiene vitaminas, tiene minerales, tiene oligoelementos y nos van a ayudar a mejorar el rendimiento físico máxime que también tiene la capacidad de proporcionarnos un aporte energético significativo. También es importante mencionar que debido a la presencia de estos antioxidantes, todas aquellas personas que vivimos en ciudades con un alto índice de contaminación, bueno, pues podemos recurrir a él para protegernos del efecto nocivo que presentan los radicales libres que se encuentran en el medio ambiente y bueno, que constantemente estamos respirando. Otro dato interesante, a la Acaí se le reconoce un poderoso efecto antiinflamatorio, se puede utilizar beneficiosamente como decía el maestro para mejorar la salud cardiovascular pero también lo podemos utilizar para mejorar la salud de las articulaciones y de los huesos, particularmente cuando se presentan dolores articulares, cuando se presentan dolores en los huesos, bueno, pues esto se debe a una inflamación que llega a manifestarse en los tejidos de estos elementos. Dato interesante es que la Acaí es un fruto rico en calcio, lo que significa que nos va a ayudar a fortalecer tanto los tejidos articulares como los tejidos óseos, entonces podemos aprovecharlo para estos beneficios. También, así mismo, por su presencia en nutrientes y en antioxidantes, podemos emplearlo para mejorar la salud de la visión, para fortalecer el sistema de la visión y bueno, también aprovechando estos elementos para fortalecer aquellas células específicas que se encuentran en el sistema nervioso y que nos van a ayudar a mejorar a mejorar lo que son las funciones cognitivas. De hecho, es considerado este elemento como un fruto que tiene propiedades estimulantes, estimula el buen funcionamiento del sistema nervioso, estimula el buen funcionamiento de la visión, estimula el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Un dato muy importante es que en la actualidad el Acaí se utiliza también en los tratamientos para pérdida de peso. Esto se debe particularmente a que el Acaí cuando se consume produce un efecto de saciedad y nos ayuda particularmente a estar o a evitar el consumo de alimentos por cuestiones que tienen que ver con un origen meramente nervioso. Entonces, podemos aprovecharlo también ya que, como se mencionaba al inicio, posee muchos nutrientes, muchos minerales, muchas vitaminas y muchos oligoelementos y todo esto en su conjunto nos va a mejorar indiscutiblemente nuestra salud. Maestro. Vamos a dar corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas. Nos ayuda bastante que nos envíe su correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula a una vez que se elabore para que le llegue pronto. Nosotros elaboramos en el transcurso del programa una fórmula, fórmula del día, aprovechando que está platicando de la planta del padecimiento pues para que se elabore la fórmula magistral. Se publique en la página para que ahí usted encuentre disponible la fórmula cuando la necesite, cuando se le ofrezca. incluso pueda reenviar a alguien, a un amigo, alguien que usted considere que le hace falta alguna fórmula, pues se la puede reenviar a través del sistema o puede adquirir una fórmula herbal para usted o para los suyos para que atiendan sus problemas de salud. Lo pueden hacer directamente en la página, en la tienda en línea para que les llegue hasta las puertas de su hogar. en el interior de la república pues conviene porque no no tiene costo el envío. Bueno, la página para que la visite anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook del ángel de tu salud México. Le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet le doy la página para que nos escuche cuando no tenga tiempo en la mañana pues puede usted escucharnos a través de la página www.radiolavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria en teléfono que hay que marcar cuando no pueda salir de casa no se preocupe a asistencia vía telefónica para que le dé una fórmula y usted pueda atender con esa fórmula puede atender la solución de sus problemas de salud teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de nueve de la mañana a seis de la tarde de nueve de la mañana a seis de la tarde de lunes a sábado tienda en Ecatepec de reciente apertura avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio de salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla en Ecatepec de Morelos Estado de México teléfono anotamos para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de nueve de la mañana a seis de la tarde tienda en Texcoco esto es en el Estado de México en Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro Adegante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral Texcoco Estado de México está frente a Comple anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en anillo de circunvalación tienda en anillo de circunvalación ahí a una cuadra de mercado de los dulces tienda autorizada le doy la dirección completa vamos anotando avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala a una cuadra de mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipulco es de la Ciudad de México Huipulco la dirección es la siguiente calzada de Tlalpa número 4450 local D calzada de Tlalpa número 4450 local D Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado al teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 paradero del metro Zapata también en la Ciudad de México tiene autorizada ahí en la avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Sato Jack teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien vamos al cuarto regresamos bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal nuestra fórmula para atender esta situación en donde uno ya tiene el corazón con grasa entonces pues no funciona bien obviamente tiene de más entonces hay que buscar que esté más ligero no tenga tanta grasa porque si cuando uno tiene el corazón grasa hay problemas respiratorios cuando uno duerme ronca muy fuerte tiene amnés del sueño hay dolor de pecho hay dolor de hombros se siente malestar uno en ambos brazos en la espalda en el cuello en la mandíbula todo esto incluso hasta en el estómago se inflaman los tobillos los pies las piernas llega a aparecer disfunción directa hay náusas vómitos indigestión repentina latidos fuertes también inflamación de las encías a veces hay que tomar en consideración ese tipo de de síntomas porque lo vemos lejano que tenga que ver con el corazón y sabemos que tiene que ver con el corazón y luego si al realizar pequeños esfuerzos nos falta el aire o nos agitamos cuando uno tiene un peso normal bueno los que lo tienen ¿verdad? pues no hay explicación por lo tanto pues tiene que ver con el corazón no siempre la persona es obesa en este sentido a veces nada más el corazón es el que exceso de colesterol triglicéridos también son los que hacen esta abundancia que hay que combatir hay que desactivar bien vamos a hacer la fórmula utilizamos guaje cereal palomina a jengibre chocote germandrina muicle nuevamente guaje cereal palomina a jengibre chocote germandrina muicle mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor si hay que tomarlo como agua de uso definitivo como agua de uso ahora suplementos cuáles son los apropiados anotamos frángula con treonina con enzima q10 con vitaminas y minerales árbola con potasio acaí bien esas cápsulas tomamos una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional para coayuvar con la fórmula pero también buscando siempre proteger el sistema inmune para que no más adelante nos acometa un padecimiento pues sería en este caso elixir con amla elixir con amla su clave 1801 clave 1801 elixir con amla se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente repito un vasito dosificador en la mañana a levantarse luego antes de acostarse otro más total dos al día diariamente hasta que se acabe pues ya está la fórmula completa bien vamos ahora a recibir llamadas telefónicas de la gente que necesita fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien tengo el gusto con la señora María Magdalena Martínez bueno adelante te escucho doctor le quería yo pedir que por favor bueno muchas gracias por atender mi llamada primero y le pido que que cree que tengo un zumbido de oído del lado derecho desde hace casi dos años y no se me quita y yo no pues no soy interpensa nunca he padecido de la presión si que más pues entonces de ese de ese si no me deja escuchar bien una otra me duele mi cuello pero más me duele de ese lado derecho me duele hasta mi brazo y para mover mi cabeza pues me duele el cuello y me duele como el hombro y parte de la espalda pero de este lado derecho si que más que otra cosa eso es lo que de de del zumbido de oído si que edad tienes setenta y cuatro años cuanto pesas como cincuenta y cinco kilos y tu estatura uno cincuenta aunque ya me estoy haciendo chiquita doctor también me quería pedir a ver si me da algo para mi este porosis mi atrisis porque me duelen mucho los dedos de mis manos con gusto y también para mi colitis nerviosa doctor porque soy muy nerviosa además que tengo mucha ansiedad también bochornos y nervios y ay no sé que tanto me da bueno pues ya la noté vamos a atenderlo con gusto bueno sería lo siguiente entonces crisantelo espino álvar jazmín españa fresno bejuco de mar borraja nuevamente crisantelo espino álvar si se llama así espino álvar jazmín españa fresno bejuco de mar y también borraja mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento ahora suplementos lecitina de soya utilizamos también castilleja y lama roja con vitamina B1 y también flor de aloe fue así lecitina de soya castilleja y lama roja con vitamina B1 flor de aloe estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo mire doctor mi problema ahorita estoy muy angustiada y pensativa porque si pues yo tengo de tiempo he sufrido de mis vías respiratorias si me dio la tuberculosis hace años si entonces ahorita ahorita tengo un problema de que este me enferme de mi de mi de mi este garganta si pero se me puso muy lo sentía yo muy inflamada y sentía yo inflamado mi pecho mis ojos los siento inflamados este los párpados me los siento inflamados me llora un ojo diario entonces este mi oxigenación esta muy baja doctor esta llega hasta 36 mi oxigenación muy baja y ayer me llevaron al hospital entonces me dijeron que este bueno mis pulmones pues no están muy muy este mal no pero este que tengo este muchas flemas también flemas yo pienso que las flemas que tengo no deja pasar este el oxígeno pues si se afecta yo entonces yo yo me gustaría que usted me diera un té o si voy a hacer una formulación buena si si lo hago si me preocupa porque ya me están poniendo oxígeno bueno si si lo hago no te mortifiques vamos a fortalecer tus vías respiratorias normalmente dice que me van a a dejar de poner el oxígeno bueno vamos a buscar que te recuperes antes de que suceda eso bueno entonces vamos anotando vamos anotando tepame luego arándano rojo vamos a utilizar valeriana blanca utilizamos tajibo amamelis también flor cónica de la pradera bueno anotamos de nuevo tepame arándano rojo valeriana blanca tajibo amamelis flor cónica de la pradera mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora alga afa es alga afa en este caso proteasa con multivitamínico utilizamos también en este caso arándano azul y otra más linaza fue lo siguiente alga afa proteasa con multivitamínico arándano azul linaza bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bien nos despedimos ya me dio gusto atenderte pues gracias por su atención gracias por su compañía y también gracias a jorge iván jorge iván gracias por tu atención gracias por la invitación nos despedimos con una frase de esioto de ascra el amor es el arquitecto del universo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud